Felicidades al Cruz Azul, se acabó el embrujo, abrazos también a los de la Casa del Dolor Ajeno. A lo mejor algunos no saben cuál es la Casa del Dolor Ajeno, yo tampoco lo sabía, me enteré hace relativamente poco tiempo, porque leí una extraordinaria novela, una historia novelada sobre la matanza, el exterminio a ciudadanos chinos en 1911, en Torreón. Y el escritor de ese libro, que tuve que leer completo y se los recomiendo, Herber, su nombre completo es Julián, Julián Herber, le puso así al libro que trata sobre esta matanza de más de 300 ciudadanos chinos, en tres días, en Torreón. Y su libro se llama así, La Casa del Dolor Ajeno. Y no entendía por qué, cuando leí el libro ya, él cuenta que así se le llama el estadio de fútbol de La Laguna. Porque el Santos estuvo bien y anotó primero, y fue un buen gol. Y el Cruz Azul anotó en el segundo tiempo. Es válido, pero ya no voy a hacer la crónica, nada más que felicidades y que viva el deporte. Es válido, por ejemplo, lo que están haciendo personalidades, intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil, salen personalidades a pedir el que no voten por ya saben quién, si yo no voy, pero lo que ellos suponen, represento, todos están saliendo, ¿no? A decir, no votes por este. Bueno, hasta la revista esta inglesa. Del falso Mesías. Ya empecé a ver unas camisetas. Está falso Mesías. Y en una de esas hoy nos recetan o mañana lo mismo del New York Times o del Washington Post o el Wall Street Journal. Porque ya no les alcanza con los de aquí. piensan que si van a pedir que se haga propaganda en contra nuestra en el extranjero, van a obtener resultados favorables. Pero es válido. Se opta por infundir miedo. Para que la gente no salga a votar. Hay que salir a votar. Hay que participar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Entonces, vamos a participar. Voto libre, secreto. Nada de que te doy esta boleta ya marcada. Te la metes a la camisa. Vas a votar. Te van a dar tu boleta. Metes la marcada y me traes la no marcada que te dieron. Y te pago. Metamos a eso. Que ojalá y no me pregunten sobre este tema. Que no se mencione a personas. Que no se utilice esta plataforma. Que la ven muchos ciudadanos. Para venir a decir que el candidato de este partido es un sinvergüenza. O esta candidata o este candidato están haciendo bien las cosas. O son víctimas de calumnias. Que no hablemos de eso. Porque aun cuando sea una pregunta puede significar un golpe a uno de los candidatos, a uno de los partidos. Vamos a esperarnos. Ya el lunes es todo. Eso es lo de la forma. En el fondo lo que quiero plantear es que debemos de hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades. Que el acuerdo que firmamos con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos. Que no haya fraude electoral. Que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días. ¿No quieres decir algo? ¿Eh? Nada. Nada. Está bien. Traigo aquí micrófono. Sí. Y lo que quiero es decirle a la población que se vaya a vacunar. Y justo, bueno, para muestra un botón, están aquí los líderes en salud que estamos promoviendo justamente la vacunación que es tan importante y que este país ha hecho muchos esfuerzos para traerla a México. Entonces, es un beneficio para todos. Seguramente va a ser algo muy bueno para la salud de los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenos días. Yo soy Fabiana Maribel. Le voy a aplicar su vacuna, segunda dosis de vacuna de COVID contra COVID-19. Le quiero mostrar su vacuna. Es de la farmacéutica AstraZeneca. AstraZeneca en una jeringa que estaba sellada para garantizar la esterilidad. ¿Ha tenido temperatura, fiebre en los últimos 24 horas? No. ¿Algún síntoma de COVID? Ninguno. ¿Transfusión sanguínea en los últimos tres meses? ¿Alérgico a algún medicamento? No. Ok, vamos a proceder entonces a aplicar su vacuna. Por favor, relaje su brazo. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Eso es todo. Esto puede presentar algunos de los síntomas característicos después de la vacunación, que puede ser dolor, enrojecimiento en el sitio de la vacunación. No es necesario aplicarse ningún tipo de pomadas ni fomentos de agua fría ni caliente, tampoco manipularse, tampoco sobarse ni rascarse. Es probable que también tenga algunos síntomas derivados de la vacuna, como puede ser un poco de fiebre, quizá dolor de cabeza, quizá algún dolor articular o muscular, pero no es nada de cuidado. De todos modos, ahorita usted ya sabe que su segunda dosis ya tuvo la experiencia con la primera. No obstante, ahorita tiene que pasar al espacio de vigilancia durante 30 minutos para vigilar que justamente no tenga ninguna reacción. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. ¿Citamos o se detiene? Pero lo de ahora es único, excepcional, inédito. Son millones de ciudadanos conscientes. ¿Cuántos? Bueno, 30, 40, 50 millones de mexicanos conscientes. Estoy hablando de una vanguardia, de millones de mexicanos, ciudadanos. Sigue habiendo, como en todos los países del mundo y como ha sucedido siempre, una franja de la población despolitizada. Además es su derecho, pero ahora es mucho más el número de ciudadanos conscientes. Entonces, yo sí espero que el domingo sea toda una fiesta cívica y vamos a celebrar. No quién gana, quién pierde. Vamos a celebrar el ejercicio democrático. Es el segundo hogar y no sólo es conocimiento, es comunicación, es el que haya socialización, que los niños puedan estar con tus amiguitos, niñas, niños, que los adolescentes lo mismo, que estén con sus maestros, con sus maestras. Entonces, pueden algunos con todo su derecho sostener de que no es tiempo, de que por qué regresar ahora, si se puede hacer cuando inicie el nuevo ciclo escolar. Pero imagínense cuánto tiempo continuamos así, el nuevo ciclo escolar pues se inicia a finales de agosto y ya es urgente, además no es obligatorio para que no vayan a hacernos manifestaciones, o sea motivo de protestas o de cuestionamientos en los medios de comunicación. No, es voluntario. Pero que se sepa que la Secretaría de Educación Pública ya permite el reinicio a clases. Hoy se trató el tema, la Secretaría de Gobernación lo está atendiendo. Lo mismo en el caso de los estudiantes de Chiapas. Los que están detenidos, hoy va a ser la audiencia y se está buscando que se les libere. Y no vamos nosotros a reprimir y a resolver por la fuerza, nada. ¿También en Puebla, presidente, se está checando esa situación? Sí, en todos los lados. Hoy en la mañana, según me informan, se liberaron ya los detenidos en Puebla. Y la recomendación es no a medidas coercitivas, como también el llamado a los que protestan, que lo hagan de manera pacífica, que no recurran a la violencia. Hay muchas formas. Bueno, primero le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón. Deseo, de manera sincera, que salga adelante, que se atienda rápido, porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto, hay más posibilidades de salir bien. El problema es que se deja así pasaba antes, ahora ya menos. Siempre aquí se insistió en los días de atención. Yo lo viví de manera directa, en carne propia. Empecé a tener síntomas sábado en la noche y el día siguiente, el domingo, que me hago la placa. Veinticuatro horas. Un poco más. Ya tenía yo manchites en los pulmones. y por eso la intervención rápida. Entonces, si se deja uno, pues se invade el pulmón, los órganos más delicados, sensibles. entonces, hay que atenderse pronto, esa es la enseñanza. Ya la semana próxima, no estoy tan seguro si es la próxima o la siguiente, que ya me corresponde, y aquí, para seguir invitando a que todos nos vacunemos, porque hay quienes no quieren vacunarse, están en su derecho, es voluntario, pero sí también es nuestra obligación el informar que la vacuna ayuda, protege, que no causa daños, que al contrario, es una protección y que debemos cuidarnos, pero de todas maneras no es obligatorio, es voluntario que cada quien lo decida, pero de de acuerdo a la información que yo poseo, que yo tengo, porque es mi trabajo, para eso me pagan, para tener información y recomendar lo que más conviene al pueblo de México, de acuerdo a esa información, la vacuna ayuda, protege, dar una buena noticia, muy buena, ayer se vacunaron más de un millón de personas, es cifra récord y nos da muchísimo gusto poder anunciarlo, vamos a a ver las gráficas, un millón sesenta y un mil novecientos sesenta y dos, porque está creciendo el número de vacunados, porque se ampliaron brigadas, y además se está vacunando a gente más joven, a adolescentes casi, de 40, 49 y se pueden mover no es el caso de la vacunación de gente mayor que les costaba más asistir a los centros de vacunación, no hay inestabilidad, de modo que están garantizadas las libertades y en este caso la libertad para elegir a los representantes del pueblo no hay ningún problema existen como en todo proceso electoral confrontaciones a veces agresiones pero hay normalidad política hay normalidad democrática en México entonces todos los ciudadanos tienen esa garantía de protección es nuestra responsabilidad y se está cumpliendo y con toda claridad y vamos a hablar también de la vía pacífica para protestar nosotros no somos represores yo no soy Díaz Ordaz entonces vamos a entendernos bien pero no a los casicazgos nadie debe de abusar en ningún lugar en ningún sindicato en ninguna organización en ninguna universidad es lamentable que todavía hay este personas que manejan las universidades públicas que son caciques que llevan 30 años así como los líderes charros de 20 de 30 de 40 años en los sindicatos así pero rectores de universidades públicas entonces todo eso no se tolera claro no nos vamos a meter nosotros a la vida interna de una universidad que es autónoma pero no podemos guardar silencio no nos podemos quedar callados y la comunidad universitaria de que se trate debe saber que eso es indebido no se puede dar ese ejemplo en una universidad como entonces es interesante el tema y todo el apoyo para los estudiantes que no les falte nada que tengan sus becas que en los internados no les falte la alimentación que reciban educación gratuita de calidad y que saliendo de la normal tengan automáticamente su plaza su base para trabajar como maestros en la Secretaría de Educación Pública esas son las instrucciones que he dado pero también he estado notando cosas que no son convenientes el pensamiento y de la obra de Jesús creo que es el luchador social más importante que ha habido en el mundo en la tierra por eso los poderosos de su época lo seguían lo espiaban y lo crucificaron porque él era amor y profesaba un profundo amor a los pobres a los débiles a los humildes si todos fuésemos cristianos en ese sentido que lo somos porque somos muy humanos el cristianismo es humanismo si todos fuésemos así viviríamos en una sociedad mejor la la OEA ha participado o ha estado en México en diversos procesos electorales solicitó estar en este proceso electoral México tiene una política en la que no prohibimos a ninguna organización internacional y menos de las que formamos parte que puedan enviar a sus observadores siempre y cuando cumplan con la legislación mexicana es lo que se les advirtió ahora por supuesto que la actuación del actual secretario general de la OEA el señor Almagro ha sido una de las peores en la historia y se lo hemos dicho en las sesiones y voy a decir por qué para quienes me están escuchando en primer lugar ha actuado de manera reiterada sin consultar a los estados miembros actúa como si fuese autónomo independiente o que asume que no necesita consultar a los estados miembros entonces eso ha sido un problema recurrente durante su gestión y segundo muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos como fue el caso de Bolivia que fue oporobioso porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años entonces nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor o de las peores que ha habido en la historia de esa organización sin embargo México no va a prohibir que vengan los observadores de la OEA o incluso de otros organismos hoy en nuestro país la única obligación que tienen ellos es respetar la legislación mexicana y así estaremos vigilando que sea no ha tenido ningún diálogo con Almagro a partir de esta petición de estar aquí no hemos tenido ningún les recuerdo que México es miembro de la OEA y hay una regulación de ese tipo de misiones claro que la vemos pues como le estoy diciendo proveniente de un organismo cuyo secretario general ha actuado de esa forma en estos años y ha sido una de las peores gestiones que hemos visto en la OEA yo diría en toda su historia pensar que solo siendo buenos podemos ser felices y que solo lo barato se consigue con el dinero es lo mismo y hasta mejor caminar un kilómetro o subirse a la bicicleta con todo respeto que traía un Ferrari para ir a un centro comercial y ahí sí tirar aceite pero era lo que rifaba lo que an lo que que lo que lo que a ¡Gracias!